¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a la cabina central de Blunet Radio, su casa radiofónica. Esta mañana hice un coraje y les comento, transmitiendo el noticiero de Blunet Radio, porque les pongo en contexto, el secretario de Hacienda se reunió ayer con industriales y, atinadamente, les dijo que el uso de cubrebocas va a ser clave para poder reactivar la economía. ¿Por qué razón? Pues por una sencilla razón, el uso del cubrebocas reduce hasta el 60% de los contagios. Reduciendo los contagios, la economía se reactiva, todos volvemos a salir, todos volvemos a consumir y entonces todo viene otra vez viento y popa. ¿Qué es lo que sucede? Que el presidente de la República tiene otros datos. Le hicieron una pregunta expresa a un reportero que si estaba de acuerdo con el secretario de Hacienda que el uso del cubrebocas sea punta de lanza para poder reactivar la economía. Sorpresivamente, para México y el mundo, el presidente dijo que no. Para el presidente, el uso del cubrebocas es una desproporción. Que si el uso del cubrebocas reactivara la economía, él sería el primero que se pondría el cubrebocas. No obstante, lamentablemente no es así. Se lo cito textual. Y se voltea con el secretario de Hacienda y le dice, no creo que haya hecho ese comentario. El secretario de Hacienda tuvo que aguantar para levantarse y decir, sí, dije el comentario, pero con una analogía, según falsificó. Sin embargo, punto número uno, sí es punta de lanza en la reactivación económica el uso del cubrebocas porque la salud es básica para reactivar la economía. Dos, el presidente más vale que trate mejor a su secretario de Hacienda porque si este se llega a ir, igual que Luis Urzúa, el mensaje va a ser devastador para los mercados y los inversionistas. Así están las cosas y así se las estamos contando. Escúcheme todos los días de 6 a 10 de la mañana a través de blunerradio.mx o a través de todas las plataformas digitales a lo largo y a lo ancho del territorio nacional para poder entender juntos qué diablos pasa en México y en el mundo. Si estás de acuerdo con este video, ¡compártelo! Compártelo y ponte tu cubrebocas. Si no estás de acuerdo con este video, ¡combatelo! Pero no te quedes indiferente aquí abajo. ¡Cuéntamelo! ¡Toto!